No consuman los alimentos livianos o saludables con libre de calorías. Déjame decirte por qué. Porque la etiqueta LIFE o liviano son utilizadas normalmente por las empresas de alimentos que para librar de culpa a sus productos utilizan esta técnica de marketing para tener una llegada con más facilidad al cliente final que somos nosotros. Ahora tampoco piensen que los alimentos saludables no engordan. Por ejemplo, endulzar con miel, comer chocolate amargo, comer almendras, usar aceite de oliva, cenar frutas, comer proteína en exceso. Todos estos alimentos son saludables, pero sí consumimos de medida, ya que son nutrientes y como nutrientes están dotados de calorías que si comemos en exceso se acumulan como grasa. Espero que te haya servido esta información y no te olvides de suscribirte a mi canal. Dale like y compártelo.